en este vídeo te voy a enseñar a cómo configurar el router satra modelo s a ap 300 a desde el teléfono móvil antes de continuar con este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones lo primero que vamos a hacer es encender nuestro router ahora en nuestro teléfono móvil vamos a tener que dirigirnos a las conexiones wifi disponibles ahora vamos a ubicar la red de nuestro router la cual se encuentra con el nombre de esa guión ap 300 a presionamos sobre ella y colocamos la contraseña la cual por defecto es del 1 al 8 le damos en conectar y como podemos ver ya se ha conectado ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro navegador preferido en el cual vamos a colocar la dirección ip de nuestro router para conocer cuál es la dirección ip de nuestro router lo tenemos que voltear y en la parte de abajo nos indica la dirección ip en este caso la de mi router es 192.168.1.1 nos dirigimos a la barra de direcciones y le damos en buscar y automáticamente se nos abre esta ventana aquí en el nombre de usuario le vamos a colocar al min y en la contraseña también le vamos a colocar al min todo con minúsculas le damos en acceder y ahora nos dirige a esta ventana aquí vamos a elegir esta primera opción y lo vamos a dejar en modo router le colocamos un nombre a nuestra red wifi y también le colocamos una contraseña ahora en tipo de conexión le vamos a dejar en automático una vez que hayamos realizado estas configuraciones le damos en esta opción que dice 6 apple y presionamos y de esta manera se están aplicando los cambios ahora lo que tenemos que hacer es conectar el cable de internet al puerto one de nuestro router ahora nos tenemos que volver a dirigir a las conexiones disponibles y como vemos aquí se encuentra la nueva red wifi que hemos creado presionamos sobre ella y colocamos la contraseña que le hemos asignado le damos en conectar y de esta manera ya nos hemos conectado a la nueva red wifi ahora voy a regresar a mi navegador y voy a realizar una búsqueda y como podemos observar ya tengo conexión a internet hasta aquí llegó el vídeo de hoy te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones y y y y y